Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna El histriónico Rafael siempre al límite cuando está sobre un escenario El responsable de abrir fronteras a muchísimos y consagrados artistas españoles Rafael, un trabajólico que por tiempo indefinido tuvo que hacer una pausa en sus espectáculos en vivo Está en cuarentena en su natal España, uno de los países más afectados en Europa por el COVID-19 Ya son siete semanas de absoluto encierro para él en su casa A la que llegamos gracias a la tecnología En pocos segundos viajamos más de 10.000 kilómetros Rafael ya está con nosotros y con orgullo nos muestra parte de sus grandes tesoros Mira aquí tienes una Otra Y luego en Linares, en el estudio Tengo diez en total Chile está en su historia y esta canción recuerda a la mujer que hace más de 40 años se encuentra a su lado Mira qué belleza Ahí su esposa Qué linda Pero es muy linda En los 70 se enamoraron, se casaron, Natalia Figueroa, su esposa, con ella vive la cuarentena Y mi mujer y yo estamos todo el día hablando con loros Todo el día, pues cada foto, cada cosa que hay en esta casa nos recuerda partes de nuestra vida Cuéntelo acá en Chile, ¿dónde está? Está en Madrid usted, ¿no? Cuéntelo a sus fans, ¿dónde está? A las afueras de Madrid, en una casa muy bonita, con un jardín precioso Aquí no se oye ni un coche, ni una guagua, ni nada Silencio total Y desde esa casa Rafael está en permanente contacto con sus hijos Tenemos rueda de prensa con mis hijos Por este sistema también todos los días, a las siete y media Tenemos nuestro... Nuestro cuparle durante un par de horas Pero hace más Pinto, estudio, canto todos los días una hora Que para mí eso es poco Sirve como un descanso En realidad es un descanso que me está fumando Un descanso Y es muy importante que la gente, que todos Obedezcamos los consejos, los órdenes que hay De no salir Indudablemente la música, su gran compañera Desde que era un niño, estaba tan seguro de su talento Que siempre supo que iba a ser una estrella Y la historia le dio la razón Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Y esa música es imparable para Rafael, que sigue creando Aparte estoy aprovechando muy bien el tiempo Porque voy a grabar Entonces estamos preparando todo Así vía Vía teléfono y todas estas cosas Con toda la orquesta Y como me conocen todos muy bien Es como si estuviera allí con ellos Fue el primer artista hispano Que provocó revolución latinoamericana Convulsionando las calles Y Chile es parte de aquello Y cuando pueda salir de casa ¿Qué es lo primero que va a hacer Rafael? Reunirme en persona con mis hijos Y hartarme de darles abrazos Porque como ahora no puedo abrazar a nadie Ni siquiera dar los cinco Ni dar la mano, ni nada Besitos, todo Mira, si te puedo mandar besos Pero por el sistema este Abuelo, papá, esposo, artista Sigue componiendo letras, melodías Y sabe del amor incondicional de nuestro país A mis fans chilenas y chilenos Un abrazo muy grande, muy grande Con mucho cariño Que estoy feliz de estar en contacto contigo Porque estoy en contacto con todo el país País que yo adoro Rafael no pierde la alegría Añora los escenarios Pero comprende bien la amenaza del coronavirus Sobre todo en España Mientras tanto sigue llenando de letras nuevas Melodías Con las que espera sorprender en un futuro Muchos besos Les quiero mucho Chao